¿Kerem Bursin enfrentado a la Turquía más conservadora por defender a Handersel y a la almohadilla GeForce? Esto es lo que ha pasado en redes tras la respuesta de Kerem Bursin a una seguidora que le pedía apoyo y respeto hacia las mujeres. ¿Kerem Bursin enfrentado a Turquía es lo que nos quedaba por ver en Crash News? ¿El protagonista de lo que Svizindir acaba de ser protagonista de una polémica brutal en Twitter por defender a su exnovia y el movimiento almohadilla GeForce? Todo ocurrió cuando una fan preguntó a Kerem por los o las fans que comentaban sus posts diariamente con odio hacia las mujeres. Le pedía que comentase algo al respecto y esto es lo que comentó Kerem. El protagonista de lo que Svizindir dijo, no voy a tolerar ahora ni nunca, de cualquiera, fan o no, comentarios llenos de odio contra las mujeres incluida Hande. Cuando pillo este tipo de basura, escribo pidiendo que paren. No necesitamos el odio en este mundo. Al parecer, su exnovia Hande Ersell también había sufrido este tipo de comentarios, algo que no había gustado nada al actor. Como muchas ya sabréis, Kerem Bursin es activista dentro del movimiento que promueve la igualdad y que puedes tú también seguir con el HT en Twitter almohadilla GeForce. Esto parece que dentro de determinados sectores más conservadores de la sociedad turca, no está siendo bien visto. Hecho que parece que a Kerem le importa lo que viene siendo un pimiento. ¡Ole por ti, amigo! ¿Podría ser este comentario un signo de acercamiento entre Kerem y Hande? De momento, el corazón de los protagonistas de lo, Fisinder sigue libre y parece que así va a seguir, aunque a muchas de nosotras nos gustaría ver en este tipo de respuestas tan paternalistas, un intento de acercamiento por parte de Kerem a Hande. Hande, por su parte, no se ha pronunciado al respecto ya que ahora mismo se encuentra negociando su salario para el rodaje de la serie para Disney más el turco. Como ya recordaréis, Hande quiere un salario justo y que se equipare al de Kan Yaman. Podéis leer la historia completa aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!